Muy buenas chavales, bienvenidos a lo que van a ser unas pequeñas impresiones de lo que está en la web de Battlefront 2, ya ha salido el trailer, no lo voy a poner porque ya sabemos como es el copyright y todo y ya está más que analizado Y bueno, pues ahí estáis viendo, domina la aventura de tu héroe, en fin, van a ser las precuelas, la trilogía y todo eso, que va a estar en Battlefront 2, vale, y bueno, pues vamos a pasar con lo bueno, ahí está la campaña, que vamos a ser esta comandante del imperio, del escuadrón infernal, vale, o sea que vamos a ser la parte del imperio Y bueno, pues yo creo que va a estar bien, hacía falta una campaña, yo el Battlefront 1 no lo compré por eso, así que bueno, pues yo creo que va a estar bastante bien, eso esperemos Desde luego sabemos que vamos a ser la parte del imperio, lo cual vamos a ver del juego desde otro punto de vista y eso nos va a venir muy bien, la verdad es que yo creo que nunca hemos conseguido ver esa parte profunda Y bueno, pues pasamos al siguiente punto, que es el multijugador ampliado, vale, el multijugador, como podéis estar viendo en pantalla, son hasta 40 jugadores, vale, hasta 40 jugadores Que esto, bueno, pues puede ser un arma de doble filo, porque como ya sabéis, Battlefield 1 son 62 jugadores, o sea, son hasta 40 jugadores O sea, bueno, vamos a ver que es lo que hace DICE y si lo hacen bien, pues será increíble, pero yo creo que un poquito corto, vale, un poquito corto Sobre las batallas espaciales, pues bueno, las batallas espaciales creo que en este punto no han tocado nada, así que a lo mejor saldrán nuevas naves y todo eso Y aquí será hasta 24 jugadores, vale, creo que no han tocado nada, creo que eso ya estaba en el Battlefront 1, o sea, creo que ya estaba Así que creo que en este punto no hay nada que destacar, simplemente esperar las naves que habrá, como estáis viendo la de Luke Skywalker y todo eso se podrá manejar Yo creo, así que estaremos pendientes de esas batallas espaciales Y bueno, como estáis viendo, madre mía, Dark Maul, increíble Y bueno, pues personajes de todas épocas, que decir, lo esperado por todos, espero que metan muchísimo más de los que se van a meter Por ejemplo, de los que se van a meter, perdón Por ejemplo, Kylo Ren, Dark Maul, Yoda, en fin, Luke Skywalker, que lo vais a ver más adelante En fin, yo creo que habrá muchos más, pero no hay detalles sobre cuáles más habrá Pero en este punto sí que podríamos meter bastante variedad de héroes y villanos porque hay un montón Hay un montón, Luke Skywalker, Anakin, Yoda, en fin, hay un montón, vale Y bueno, pues cooperativo sin conexión, vale, esto es pantalla partida Pantalla partida quiere decir que podemos jugar al juego offline, vale Pero que desgraciadamente solamente es para los usuarios de PS4 y Xbox One, vale Los que tengan la edición de PC se van a quedar sin poder hacer esto No sé muy bien el por qué, sus razones tendrán Pero solamente será exclusivo de PS4 y Xbox One el jugar cooperativo sin conexión a pantalla partida Y bueno, ahí estáis viendo un droide, o sea, que tendremos la guerra de los clones Y va a ser increíble Y bueno, ahí estáis viendo que podremos personalizar y progresar a nuestro antojo, ¿no? O sea, podremos meter habilidades y cosas de esas a nuestra manera, yo creo, ¿no? Seguro que pone, gracias a las habilidades exclusivas para cada héroe, soldado y caza estelar Tú decir el camino que conlleva, o sea, que podremos en todo momento ir progresando Ir desbloqueando habilidades para ir poniendo según el mapa lo que sean unas habilidades u otras Yo creo que será así Así que bueno, ahí está, Kylo Ren increíble, de verdad que ganas tengo de jugar con este personaje Y bueno, aquí el punto fuerte para mí Bonificación de reserva, ¿vale? Ya han dicho que los DLCs y todo será gratuito, ¿vale? O sea, que no hay pase de temporada Eso es un puntazo Veremos a ver cómo lo compensan Porque seguramente habrá micropagos por alguna que otra parte Eso está clarísimo Pero bueno, el pase de temporada y eso Este año ha dicho EA y DICE que no lo van a hacer Lo cual siempre nos va a venir bien para los que no estamos a favor de los putos DLCs Y bueno, pues por esta razón a mí me llama mucho más la atención el juego Ya que bueno, pues Battlefront 1 se ha quedado para mi gusto Se quedó bastante escueto de todo Le faltó campaña y todo Y bueno, pues veremos a ver Aparte de que podrás jugar antes al juego, ¿vale? Pero bueno, yo tengo mucho hype, ¿vale? Tengo mucho hype y estoy conteniéndome Porque quiero esperar un poquito Ahí está la imagen de yo de Dark Mall, increíble Y bueno, pues me estoy conteniendo a reservarlo Yo bajo mi punto de opinión Tengo que decir que yo lo reservaría Pero no, ¿vale? No Quiero ver más Quiero ver más del juego Y quiero ver hasta dónde puede llegar Este Battlefront 2, ¿vale? Sé que tengo mucho hype Sé que me va a costar muchísimo Pero... Tengo que esperar un poquito Tengo que esperar un poquito Viene a Play O sea que ahí seguramente nos vayan a descifrar Muchísimas más cosas Más héroes Supongo más villanos Vehículos En fin, personajes Yo creo que ahí vendrá la chicha Y ahí es cuando realmente decidiremos Si reservarlo o no, ¿vale? Tengo mucho hype Me pensaba reservarlo En cuanto vi el trailer Porque me gustó mucho Pero... Creo que voy a esperar un poquito Y si me gusta lo que veo más adelante Lo reservaré Así que... Nada más que añadir Espero que os haya gustado Si es así Dejar un like Decirme vuestras opiniones En el cajón de comentarios Seguirme por Twitter Y nos vemos en el siguiente vídeo Y que la fuerza os acompañe ¡Gracias!